El reto es emparejar las condiciones, tener un piso parejo para que las personas más vulnerables estén en condiciones de tener una vida digna, de tener la felicidad, de ser felices. Y en eso vamos a estar empeñando esta ruta de gobierno y va a ser muy importante el trabajo que desarrolle el sistema DIV, que desarrollen ustedes como patronato, que esa generosidad que yo sé que han demostrado.